Busca comida venezolana, dice Pero si hay, ¿por qué te ríes? Si hay, tienen el... Tienen este... Top 10 partidos típicos en Venezuela Y también tienen la arepa, pues, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué 10.500? ¿Por qué ponen sus 10.500? No le cuento la gracia, gente, no le cuento la gracia a su chistecito Esparrago, este sí sé que es espárrago, este parece hongo A mí me dijeron que los hongos no se lavan, no sé si es verdad, dice que si los lavas, no sé qué pasa, pero medio que lo cagas Uy, pimientita, sal, la verdad es que los espárragos no los he probado Pero es una de esas verduras que digo, qué rico se ve, bueno O sea, encima el que está que le meten salchita, yo de verdad probaría espárragos Que seguro que me gustaría Espárrago es pan, con mi pan come mantequilla frita, dice ¿Hongo con caca comes? No sé, weón, pero supongo que lo servirán Bueno, es lo mismo que la barda, ¿no? No, no sé Mira cómo los corta, pero tienen que cortarlo porque sabe que Japón come con palillos, tiene que darle todo trozado Que bonito se ve, weón, de verdad, una de las pocas verduras que le hago, que le hago Mira nomás Que le hago ojitos a sal Al espárrago, ¿ah? Y sí que peroí bastante, yo nunca probé Pero, pero, Esther, no sé por qué, pero yo siempre reírlo, sino a la comida gourmet con espárragos ¿Es algo que soy pobretón? Uy, ¿le van a meter agua? ¿Es agua, literal? ¿Es agua o no? Es agua, que van a hervir la... Pero ellos hacen todo ahí, weón, hasta hierven su huevada ahí Ya todo piola, pero la langosta lleva dos minutos, tres minutos de los dieciséis que tienes Vale, este es literalmente de primera persona, hemos ido ahora mismo a un restaurante japonés Y nos han servido espárrago como entrada, nada más, eh Yo digo yo, una carnecita para acompañar, o todavía no toco el espárrago Si te gusta mucho supongo que sí Pero te dan... ah, te van a poner mantequilla Ah, no, ¿qué es eso? Eso es ajo, creo, eso creo que es ajo Tarea piola que te ponga, ¿no? El que edite el video pone, esto es tal cosa Realmente para ellos es recontra... Esto no sé qué es, por ejemplo, que es cerrúcula Parece un... no sé... Ah, qué pupa, eso se está hablando ya, eso no sé si me gusta probarlo ¿Qué puso abajo? Ah, los... los... Mira, cada uno, ah Uy, pero que... Sería un... yo de verdad... Eres un... eres este... Bueno, ahora no, porque tengo mi pareja, pero no Pero yo soy una chica, me llevan a comer ahí Puta, después digo... Uh, uh, mira cómo se hizo el... Qué verga, weón Mira, weón, cómo se hizo, se aplastó Como solamente puede echarle eso Soy una chica, me llevan a comer ahí, dijo que me cachen, weón De una... Ya, mano, que... es pura... come rápido, le digo, come rápido, pa' ahí, no, ya Porque de verdad, qué nivel, a veces se le va a... Ah, di, ay, ay, cómo se lo corta con lentitud Uy, cortame a mí, papi Te miré muy arriba con la comida Muy lacra Muy lacra Muy lacra Y Funao dice No, yo estoy hablando de mí Estoy hablando de mí, no, no, nada que Funao Porque después... Cualquier cosa frita o viva para los chinitos No, 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 oye, pero no le puedes... Creo que ya hemos hablado de esto, pero no le puedes decir chino A un asiático en general Porque capaz si es japonés, weón Y eso se ofende, ah Capaz le dices, este, japonés a alguien que es coreano Eh, sale funado, allá sale funado, weón Sale totalmente funado, weón Compara eso, weón, que está bien rico Con eso, weón, que rata, weón Con lo que tengo, weón Con lo que te van mortando ahorita, cenando Efe, mano ¿Cómo vas a comparar eso, weón? De verdad, de vez en cuando le voy a meter a su ratita para que... para que... para que bajen del sueño Para que bien pendejo, pues gente, como va a ser... Su ratita... No, no estoy que cenando, weón Jaja Eh, no, no voy a poner, weón Hay que tener que cenar, es hora de cenar, es verdad Claro, porque... A mi me gusta ver este tipo de cosas cuando estoy cenando, weón Que no me pagan una rata in... ...parente, weón Mira nomás, que nivel Pero le falta el estilo, el... 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 Saldín ¿Cómo le dicen al men que va a hacer esa huevada? Yo quiero ir un día a ese restaurante, mira Por ese restaurante del... Del día que hace esta huevada Que pone su sal así Yo creo que sí pagaría 500 lucas Aunque probablemente esté más caro, la verdad, eh Pero ahí sí pago con más ganas 500 lucas Creo yo No sé si soy el único Pero el tipo... ¿Viste las carnes que sube, weón? O sea, las carnes... Las carnes que hace Otro nivel Encima te da de comer en la boca Ya pagaría 5000 Dice... Ah, sí, la entrada está a 1700 dólares No jodas, de verdad Dólares, no luques, weón No jodas, que... ¿Cómo se llama el restaurante? A ver... 1700 dólares Está... Que estás cagado La entrada nomás Te cobran hasta pegar al baño después Porque el papel es... Este... El papel de oro es... Entrada nomás A ver... Restaurante de sal... B... B... Salt... Cougar... Saltboy... Salt... Salt... No, ¿cómo se llama, weón? Me acuerdo Y de salida... Jajaja... 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 Mi experiencia en el restaurante Salvae ¿Pero cuánto cuesta? ¿Cuándo está? Aquí está el plato En su blog... Tulio especificó que el costo del menú... Cuando llegó la cuenta... La cuenta... Era algo así... 200 dólares Más... Más impuestos O sea que el impuesto no viene incluido 200 dólares más 16 dólares de impuestos Más 36 de propina 30 dólares de propina Con 30 dólares de propina Con 30 dólares sería como una semana, weón Serían unos 252 dólares Este... Incluida una copa de vino Y una botella de agua En su plato Pero eso es una persona, weón Sí, es una persona Qué pendejón 250 dólares por persona ¿En loquitas cuánto es? Para... Para... Para sentirme mal Para sentirme pobre No sé cuánto es en loquitas ya Porque no caigo 52 por 3.8 Que está el dólar 957 soles por personita Una comida tranquila Una cena que probablemente no te llene Hola Pepe, estás loca ¿Cómo estás Pepe? Verdad loquendo Ya te extrañamos ya, loquendero La gente loquendera ¿Qué es eso? Romero Ese es tomillo, Romero Pero, ¿no? Y ajos enteros Tienen por favor que no Que no comiengan ajos enteros De verdad que yo, este... El lajo y todo lo que quieras Se comienza rico, weón Pero entero No se aspeje, pues Pero, ¿ves? Pero, pero no ser el único Solo es la entrada Dice, claro, eso, weón Puedo preguntarla ahora No me lo cobraron, weón Lo estaba pasando por ahí, weón Vio Ya, págame Encima, propina Más cara, weón ¿Quién chicha comía ajo así? Esa huevada árabe Sí, ¿no? Uy, no Qué rico corte, weón No vi cuando la pusieron No seas pendejo No seas pendejo Qué rico corte ese beso Qué rico se beso Ay, no me digas Este también me lo como Uy, uy, uy Se ve muy bonito, eh Esto lo van a poner encima, te apuesto Mira, están unidos No mames, se ve bien rico ¿Cómo que? ¿Cómo que qué? ¿Qué cosa? ¿Doblada? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Ah, porque dije que ya me lo como No están encerrados, weón Estamos hablando de comida, weón Ahora van a... Ponerme zoom a mi cara Jeje Sin mostrar la imagen ¿Qué es esto, weón? Lechuga Eso no es lechuga ni cagando Ay, no mames, como quisiera... Como quisiera un día comer así, a... Oye, pero no... Dime que le echas al menos salsita al pimienta esto Ah, ahí está, weón No, pero estamos conectados con el tipo Si, 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 no... Ay, pero... Ahí estamos, está enfocada Está un poquito lenta la cámara Ahí, está enfocada 300 dólares la servilleta Me hicimos gustar, Tobias Se ve a gustar, si quieres nueva Más caro, Tobias Al menos Ah, ¿están rápidos de cocinar? Es un bonito lobster Ya mira otra cosa, dice Espera, mano, está que me antojo yo Y quiero ver cómo termina esta carne Lo único malo es que los japoneses Bueno, en general en Asia he visto que Las carnes la cocinan bien... Bien, o sea... Muy poco la cocina Lo dejan bien crudo ¿Qué es esa carne, Joe? ¿Es el sol? Oh, oh, sí No sé qué estará... No sé qué le estará preguntando, vean El asiento es 250 dólares 200 dólares por silla 100 soles es el vaso de agua Es mil, no, está mal una huevada, ya 500 dólares de bajar la palanca No, bajo, pero se cagan ellos Tienen que limpiar ellos No, el otro día estábamos hablando de cosas caras, pues Y yo le perdió... Peco en preguntarle a Umi Este... Por eso ya salimos con Umi Umi, tú... ¿Cuál es la prenda más cara que te has comprado? Pero no, porque yo sé que las son chicas Y las chicas pues se compran Se gastan, pues, bastante en este... En sus cositas, en sus accesorios, todo Y le pregunto, ¿Cuál es lo más caro? Y yo esperando que me diga De repente 500 dólares se gastó, no sé... En algo viola Porque... Porque... No sé... Las chicas ya saben cómo son Que se gastan su plantilla en eso Miren, miren a qué nivel es lo que te va a servir Y saben lo que me dijo Lo que me quedé, huevón, peh Yo me disimbulé y dije Ah, claro, parece pez Dice que una vez se fue, este... A una tienda Gucci Y se compró su, este... ¿Cómo es? Se compró su... Una cartera, creo A la mano, no puede ser No, no sé si... Este... Bueno... Supo... Creo que no lo pagó solamente ella Pero... Costó de los 500 dólares Aumentale... Un cerito nomás, aumentale Eso le costó, huevón Me quedé huevón Me quedé recontra, huevón Pero es Gucci, ¿eh? Dice que lo más caro estaba, creo... O sea, 700, creo... 800... ¡Dólares! Estamos dando dólares Estamos dando dólares Ya me quedé huevón Mira, ya ves... La carne la... La carne la mete muy, muy, muy cruda, huevón Ahí yo no entro Ahí por ahí no paso 500,000 dólares 500,000 dólares Jajaja Era un... Era un tarado Suma bien, huevos O si... Si te ponen el... Si te ponen ese... El ajo entero, huevón Se ve bonito, ¿ya? Pero... Pero no sé 5 millones de dólares Jajaja Este... De verdad espero llegar un día... Este... ¿Cómo es? El hecho de decir... Bueno, sí, me compré esto de 5,000 O de 10,000 Y que no me... Y que no me duele la bolsilla Bueno, que no retupe algo dentro de mi tarjeta de crédito Este... O sea, a ellos tampoco les sobra, ¿no? Pero me refiero en general Porque hay gente que compra así todos los días Que ya se compró uno en su vida Como yo dije que iría esto Uno de estos sitios, ¿no? Para... Para probar Ella por tener Un hito, que sé Oye, se lo comió todo, ¿eh? Que rico comer así, que rico comer así, la verdad ¡DINERS! ¡Páquemes! Este, con todo el ajo... Oye, se comió el ajo, ¿verdad, no? Puta, no... No llevas a tu flaca, entonces Puta, alto a... A... Eso, tiene fe en la boca Chicos, este video ya terminó Pero si quieres verme todos los días en stream Puedes seguirme por Trovo Que estoy ahí casi todos los días O por Twitch Que también estoy ahí ocasionalmente Eh... También te dejo aquí algunos videos Para que veas, eh... Anteriores son recopilaciones, reacciones, lo que sea Nos vemos en el próximo video ¡Chao!